Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un tándulgo entre luces oscuras Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un tándulgo entre luces oscuridad Flotando voy en un hilo caminando Y sin break voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Aunque me ves de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pie sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me exigí el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del oro Somos nada Somos todo Fui Un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no supe navegar Y ahogándome en silencio Aunque me ves de metal Fuelo con alas de cristal De frente al vacío de pie sin dejar de temblar Voy a saltar Voy a saltar Aunque me asfixie el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del oro Somos nada Somos todo Somos nada Somos todo adaptations Será que estás dando Posición Aces Aces Aces